Bien. Bueno, bien, bien. Escuché, año 78, nací yo, así que fue un lindo año para los dos. Un excelente año para los dos. Bueno, yo también, yo viví, obviamente, hice toda mi infancia en Mar del Plata. Esto que te contaba, ir a entrenar en colectivo, viste, cuando era chico. Y me fui a vivir un año a Rosario, a un club que se llama Renato Cesarini. Estuve un año ahí, en una pensión, obviamente haciendo mis primeros inicios para progresar y poder llegar a Buenos Aires. Vuelvo a Mar del Plata y tuve una prueba en Vélez en el año 93. ¿Es verdad que tuviste esa prueba en Vélez? Tuve un año, en el año 93, tuve una prueba en Vélez con otro chico de Mar del Plata. ¿Quién era el técnico? Y no quedé, era el Chocho Correa y Montaño era el coordinador. Y no quedaste en la prueba de Vélez. En el año 93 no quedé. Tiene que haber un nombre que sea como una risa allá en Vélez. Porque, claro, por otro juguero es el... No, pero estas cosas pasan. Es el jugador con más partidos jugados en la historia de Vélez. Exacto. Entonces, si hay uno que te bochó y te mandó a tu casa, tiene que estar en nombre del visionario. Bueno, pero esta cosa... Como el que bochó a Romaleandro del Conservatorio. Exacto. Bueno, después la vuelta a la vida. Es un tema no frustrarse y decir... Exacto. Porque en un momento, yo imagino, en un casting, en donde sea, en un momento uno puede decir, bueno, no soy bueno para esto, no sirvo. Y es difícil uno decir, tenés que creer en vos y decir, no, voy a seguir. El que llamamos la próxima es... Claro. Tal cual. O la vamos a tener en cuenta. Mi deseo siempre fue mucho más grande que este tipo de frustración que me tocó vivir, ¿viste? Sí. Y bueno, la vuelta a la vida, me dan una segunda oportunidad justamente en Vélez, con Carlos Bianchi, que es quien me prueba. Y fue una experiencia muy linda, ¿viste? Porque fue en el año 96 y Vélez venía a ser campeón de todo, ¿viste? Entonces llegué y yo era un pibe que llegaba a un hotel donde estaban una mesa chilaver, el Negro Gómez, el Turco Asad, el Turuflores, Beto Camps. Claro, y yo me sentía, ¿viste? Un pichoncito, ¿viste? ¿Y? Y bueno, eso fue lo lindo, ¿viste? Que fue un lindo desafío. Y te dijo que sí, Bianchi. Porque yo tenía que demostrar encima, frente a Bianchi, que tenía condiciones como para poder estar. Y bueno, y ahí fue... Ya te podés retirar tranquilo. Ya lo demostraste, claro. Bien.